se dio en el tagadá o se dio en la cosita y pregunto y por qué aquí está corriendo agua ya no está corriendo agua no es que no estaba no está agotando nada por los chorros todos tienen nada 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 entonces la pregunta es la piscina no está de vaciando porque la piscina están llenas también pero no sé pero es que mire fíjese que escúcheme ahora ya son las 12 del día entonces yo tenía pensado que mañana le vamos a caer todos los del campo al bañil y todo entonces le acabo decir a chi me ha hecho y mañana hay que ir a hacer eso y me dice pero es que los trabajadores supuestamente van a tener a sueto mañana mes y dije yo entonces le dije yo ni modo entonces que vayan ellos hacerlo ahora nosotros salvamos tienen que ir porque eso urge porque el ganado no tiene agua y no no porque como supuestamente también le vamos a caer entre todos entonces pero como ellos ellos supuestamente van a estar libre entonces que vayan si vamos a tener a suerte no termina en ellos ya vamos a ir a hacer a suerte no la otra vez que no más hicimos eso y se vino el agua este invierno no 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 aquí no vamos a ir al río al río vamos a ir y no sé cómo a suerte y el lugar es que usted la suerte no va a pasar para los de cancún tuvimos el lunes van a tener la suerte ustedes en octubre en octubre que siempre están y lo andai dijo vamos gordo le vamos a mexico no hay amércoles vaya hoy si voy a ir es mentira qué usted le cree que va vamos a quedar en cámara de que él se iba a ir y me están lo que es que para que el que para que le crees no no me dice pero como para que no no hicimos nada ya me no no es para motivarlo para que vaya a la cama teniendo la vista ya me gusta andar de hoy en hoy allá en los cenotes no aquí te gusta andar de hoy en hoy jajaja mira pero hay un montón de hoy a hermano le gusta andar aquí también los cenotes grandes allá fueron a conseguir papá vamos a ir a todos si hasta los más feos le salen ¿crees que podemos no? orale ah bueno esto lo hiciste por diablo si se me olvidó pero otro rato lo voy a decir a suerte de la crema eso estaba a que se me olvidó viejo ajá me voy a poner más temprano las bolsas de ah falta pues y no los pichos ajá ajá al día le pusimos a tres a cuatro a tres a tres a tres miren aquí pasamos aquel día ajá aquí me pasé llevando un gran ramerío debajo del vestido mira hasta donde llegó el agua no fue en la pista hasta aquí también ve ay 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 todo eso estaba muy estaba muy estaba muy no 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 quiero caminar más rápido pero ya no puedo cuánto cuánto más o menos va a llevar para de delote poco va todo para experimentos previamente yo voy a llevar los elotes que ven 4, 6, 8, 10, 12, 11, unos 48 no 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 pero no como no pero sabe que el problema el problema es que como los elotes locos son tan primero entonces se llenan todos ya después no quieren tamales no quieren rigua no quieren nada si eso pasó la otra vez y como los elotes como los como los tamales vienen a estar hasta de último ya nadie quiere no no uno mejor uno 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 y contado y medido ajá o sea el que ajá 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 nomás el doblarse es la misma no no nada suministro y los tíos tampoco para sopa no y los tíos más y más criados siempre tiene hielo tp por la sombra o sea que o sea don pey que armando en las sombras de crío el zángano no creció nada nada hay que volarlo ni pequeño ni nada parejo parejo a liberarlas que podamos de huerta o sea la voy volando la mata que la mata que vamos cortando volando para que la huerta vaya liberando y me rimo todo pero si esta buena la huerta va la huerta venimos media tarea necesita ser común como si mire 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 estoy viendo lo que estoy viendo yo no lo diga a la cuenta de este 1 2 3 a cortar los elotes vayan doblando la que van cortando para que quede la seña avispita no te vamos a molestar pero no estoy aquí vamos a botar la que ya vamos a volar simón te ayudo pey es que me da miedo no es así no dejo deje la parada yo la voy a volar pero como vas a ver cual volaron don pey si no le puedes volar la puntita nomás sin querer me paro en ella sin querer y apuntó un solo yo no sé pero yo los veo a todos emocionados los veo a todos bien emocionados y antes como le teníamos miedo a la milpa no a las cosas que vamos a hacer de comer no cuando es los inútiles que te da miedo porque saben que van a ver acabadas acabaduras ahuevadas e y después después aquí no podemos acabar si me tiras a dicha después va a ir a contarle rapidito a las arcas que como ayer se corrió el pagador y escucho y como me puso agresivo como le dijimos que para más la hija la mexicana no anda llorando y yo en la cara me di sí hombre casi la gente no otro que como esto no es inútil que dice la alejandra que tiene miedo cuando 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 hacíamos este tipo de experimentos de un experimento así libre no le digo yo no tienen miedo cuando son inútiles porque saben que van a acabar acabaduras enojadas y todo entonces yo pero quien si puede enojarse ahorita que la que vemos en la sarca diciéndole que se corrió de la tagada porque con el ratito que le dijimos ayer nadie nadie así hombre está bueno dijo armando se acuerda cuando le dije que eran los elotes locos para él dijo viejo no se preocupe si yo he trabajado en las ruedas vendiendo elote loco y pregúntele no lleva lo que no le gusta a él hasta que me le vamos a echar esta vez cuántas manos así venden las cosas de fruta de los mercados por mano una mano y medio no que nunca ha ido al mercado quizá más sí pero compras sólo dice cinco dólares del otro por ejemplo pero no es nada mira ahí está un huello de culebra y no pasa nada a la sumadora pero esto si no crecieron mucha agua aquí pantano a lo bueno vamos a ver ya se fue quizá pero de chivio obviamente ya se van no te asustó que te asustó más eso o el tagada no el tagada te asustaba si te le corriste me dio un gran chingando aquí y que ya me va a caer vamos a ver si le pasamos si va de abierta la puerta no la agarra se sale de la puerta del mucho mejor la mona ya no les creo pero si la yo no dice pues pero como no le pone intensidad esto dice estaba así de abierta pero obviamente no tiene que después de después de que ustedes dijeron que la puerta andaba abierta yo me fijé en las otras subidas que tuvieron en ningún momento vi la puerta abierta ni es que no era de